Música Ambulante, gira de documentales 2014, llega a Michoacán. Este jueves con la función estelar de La Necesidad Especial, opera prima del italiano Carlo Sorati a exhibirse en Cinépolis Centro en punto de las 20 horas. Música Antonio Sirión, parte del equipo de programación de Ambulante, dijo estarán hasta el 27 de marzo, es decir, una semana en donde el público no debe perderse la oportunidad de disfrutar la muestra. Pues tenemos una programación muy interesante, que se articula alrededor de la noción de tiempo, es una noción muy importante para entender el cine, y entonces escogimos documentales que de alguna u otra manera nos ayudan a visibilizar la noción del tiempo o a pensar el tiempo. El programador de la gira, fundada en 2005 por Gael García Bernal, Diego Luna y Pablo Cruz, dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social, mencionó serán seis sedes y solo en una se cobrará. Tenemos seis sedes en el estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia, la principal es el Cinépolis, el centro, el Teatro Rubén Romero, el Museo Casa Natal de Morelos, la Facultad Popular de Bellas Artes, una sede en el campus universitario de la Universidad Michoacana, el Centro de Información, Arte y Cultura, y el CEMAS, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. El programador dijo se conservarán las secciones clásicas y ya conocidas como Reflector, Pulsos, Observatorio, Injerto, Sonidero, Ambulantito, Enfoque y Retrospectiva, entre otras, y en las que estarán presentes algunos invitados especiales. Tenemos tres invitados confirmados, la primera es Lourdes Grouvet, una reconocidísima fotógrafa mexicana, Pablo Tamés, que es el director de una película que se llama Lejanía, Esteban Chapela, que es el director de un proyecto que se llama Audio Cinema, es un proyecto de arte sonoro. Finalmente dijo que se hizo un convenio entre Ambulante y el World Cinema Project, con el cual se traerán al estado películas de ocho décadas de países como Marruecos, Senegal, Turquía y otros lugares. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.